Bienvenidos a bordo, señoras y señores. ¿Quién es el que llega? Horacio Brajus, Horacio Brajus, de Mataderos. Taxista hace 21 años, maneja una nave 2015. Dice que tiene más de 100 clientes locutor, 100 clientes particulares, que lo fue haciendo con los años. Eso está bueno, ¿eh? O sea, ya tiene la clientela. Bien, bien. Tiene clientela, vos, tuya. Sí, así es. 100 clientes que ya le das el WhatsApp. Hay algo que te haga sentir más poderoso que tener el WhatsApp del taxista, locutor. Obvio. ¿Lingote o preguntas? Lingote, Guido. Lingote, preparado para el lingote. Re que lo llamás y además lo chamuyás mucho por el precio, locutor. No, no. Sí, obvio. Le decía, drogué cuánto, ¿no? Porque es una barbaridad lo que están cobrando. Bueno, si es largo, sí. Le hablás mal de los precios del país para ver si te lo bajas un poco. Claro. Preparado. Li, ¿estás en pareja? Sí, estoy casado hace 26 años con Gabriela. Ah, bueno, bueno. Eso es amor, locutor, ¿eh? Como lo dijo. Eso es amor, ¿eh? Escuchá. Y los ojos cómo se te ponen. Pará que hay premio chico. Fijate, si adivinás quién es. Mirá, tenés premio chico. A ver. Oíme, esto es adivinable totalmente. Mirálo. Mirále, mirálo. Mirále. A ver. Una ayuda, Guido. Y bueno, una sola palabra te voy a decir. Una sola palabra te voy a decir. Te voy a decir, te voy a decir la palabra, te voy a decir la palabra fe. Fe. Palito Ortega. No, el Papa Francisco. No. Mirá vos, claro. Palito Ortega con la fe estaba, pero lo que pasa es que era el Papa Francisco. Preparado. Listo para sacar el lingote. Lo saca, se lo lleva el taxi, 200.000, el dorado. Y resulta que el plateado, Filco, Solana para cuatro personas. Sí. Supermercados Díaz, preparado. Horacio Brajus. Listo. Ya. A ver si lo hace, vamos. Eso, con la izquierda, la maña, la técnica, todo acá siempre es más la maña que la fuerza. Levanta, excelente. Hácelo caminar hacia, eso, está bien. Bien, bien, bien. Hácelo caminar hacia adelante y retira. A ver. Y retira, dale, 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 dale. Esa hora. Dale, 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 dale. No se pudo. La repe estaba bien. Sí. Mirá. No, hizo todo bien. Mirá. No, gracias a vos, me dice gracias. Mirá. Mirá. Pero qué lástima. Pero qué lástima, porque era. Mirá el anillo de casado como luce. Sí, como brilla, ¿eh? El anillo de casado como luce. Sí. Y ahí estaba. Estaba bien la palanca. Un poco adelantada por ahí, ¿no? A ver. Como cuando viene, no pudo muñequear. Y a veces es lo que hace. Sí. Ah, igual te digo, era un poco más de tiempo. Llega, señoras, señores. A ver. Batías Blaser de Tapeales. Muy bien. Tiene un 2013. Adelante. Blaser. Preparado. Listo, será Lingote. Será Preguntas, ¿qué será? A ver. Hola, ¿cómo va Lingote o Preguntas? Lingote, Guido, Lingote. Lingote. Uy, ¿sabe que lo saca el locutor? Sí, ¿no? Tiene pinta, ¿eh? Me da la idea. Sí, me parece que sí. Es esas personas prolijas de pinta. Sí, sí, sí. Como que está bien terminado. Sí. No bien terminado, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? La actitud. No, ¿viste que hay gente que tiene todas cosas en la cara? A veces te salen... Él está como prolijo. Ah, claro. ¿Preparado? Sí, claro. ¿Listo? Pará. Premio, premio chico, si descubrís quién está en la imagen. Mirá. Fíjate quién... No, no. Es increíble porque es tan sacable. Sí. Mirá. ¿Alguna ayuda ahí? Sí, 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 sí. Te voy a dar la ayuda. A ver. Sí, 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 sí. Escalones. 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 Imaginate cuántos escalones. Cuando uno dice escalones, ¿cuántos son? Cuando uno dice escalones, si le tenés que poner un número adelante. Pensá. No, no me... ¿No? No te la puedo creer. Premio chico, escalones. ¿No? ¿No? No, no. Mirá quién es. Iván de Pineda, ocho escalón. Claro. Mirá, no pensé... Mirá, Iván de Pineda. Qué facha que tira, ¿eh? Sí. Preparado. Listo. Uche, hablando de facha. Hablando de facha. ¿Qué pasó? Fuerte el aplauso para Nicolás Escarpino. ¡Bueno! ¡Vamos! Fuerte el aplauso para Nicolás Escarpino. Eso. Hablando de facha. Fuerte el aplauso para Nati Jota. Eso. Fuerte el aplauso para Nati Jota. Hablando de facha. Fuerte el aplauso para Gonal. Eso. Sergio Gonal. Bravo, bravo. Hablando de facha. Fuerte el aplauso para Rocío Robles. Bueno. Bravo, bravo. Y hablando de buena onda. Fuerte el aplauso para Hernán Drago. Ah, ok. Bueno, bravo. Y fuerte el aplauso para Hernán Drago. Hablando de... Bravo. Es buena onda. Él es más bien simpático. Sí, simpaticón. ¿Estás preparado? ¿Listo para sacar el lingote? ¡Ya! A ver. Dale. Eso. Vamos, arriba. Dale, dale. Eso. Eso. Dale que lo levanta. Eso. Dale que se puede. Vamos, vamos. Vamos. Eso. Levantá. Pero moví los dedos. Ahí va. Eso. Dale, dale. Eso. ¿Sabés que lo saca? Una buena palanca. ¿Sabés que lo saca? Adelante la palanca. A ver. Adelante. ¡Ay, no, bro! Mirá vos. Lo manipulaba y no terminaba de ser, ¿eh? Sí. No terminaba la repe, por favor. Pensé que era. Ay, ya. Pensé que era. Pensé que lo hacía. Cuando lo levantó a lo último. Pero lo que pasa es que el pelé quedaba poco tiempo. Muy poco tiempo, sí. Ay, ay, ay. Y a ver. Ay, qué last. Y ahí estaba bien, ¿eh? Pero... Qué last. Claro, el tiempo. Señoras, señores. Llega Hugo. Hugo Oliveira. Hugo Oliveira. Preparado. Hugo Oliveira. ¿De qué barrio sos? De Flores. De Flores. ¿Cerca de dónde? ¿De Yerval? ¿De Rivadavia? De Yerval. ¿Ah, sí? A una cuadra de Rivadavia. ¿Estás en Yerval? Yerval. ¿Vivís en Yerval? Yerval. ¿A la altura de la Plaza de Flores? A la altura de la Plaza de Flores. Pero dale, ¿me decís todo que sí o estoy embocando? No, no, vamos, vamos por ahí. ¿Vos vivís por ahí? Al 900. ¿Vivís en Yerval al 900? Paso. Ahí. ¿Sí? ¿Lingote o preguntas? Lingote. Lingote. ¿Preparado? ¿Listo para sacar el lingote? Esperá, por premio chico. Fíjate, ¿quién está ahí? Te llevás el premio chico a Flores. Mirá, mirá, te voy a decir una palabra. Te voy a decir una palabra. Y se pueden decir otras palabras. Pero voy a decir una que me parece que es la que a él, porque a él lo vas a escuchar. Actor, actor, actor. Porque él es, te digo, porque es otro, pero siempre actor. Sí, puede ser el que, no me acuerdo, ahora se me fue el nombre. Sí. El que hace la propaganda de la pastilla. ¡Sí! ¿Cómo se llama? Porque pasa que ahí hay dos. Entonces no te puedo decir, porque no, no, hay dos ahí. Sí, sí. O sea, él con la misma pista iba para los dos. Conocido como el chueco. ¡Sí! Dale, ¿y cómo se llama? Uy, se me fue. No, pero lo sabés, ¿eh? Sí, lo sé. Sí, lo sabés. Si lo pensás, lo... Los nervios me están en contra... ¿Eh? Los nervios me están contravenciando. Sí, pero, pero, esperá, esperá. Escuchá. Hacé una cosa. Sacás el... ¿Vos vas por lingote? Por lingote. Sacá el lingote y cuando terminás de sacar el lingote te va a venir. Porque, viste, cuando haces otra cosa, a mí me pasa con la llave. Y pasa, sí. Viste, entonces, yo pierdo la llave, desarmo el calefón para saber después dónde... Y sí, 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 sí. Tenés que hacer algo muy distinto. O sea, te tenés que correr del asunto. El eje, claro. ¿Eh? ¿O no, Nico? No, no. Es que te metés con algo aunque no sepas nada de plomería. Y ahí vos sabés después dónde están las llaves. Preparado para sacar el lingote. ¿Listo para sacar el lingote? ¡Ya! A ver, vamos. Eso. Eso. ¿Sabés que se va a acordar? Las dos cosas, Báser. Las dos cosas. Vamos, sí, vamos. Vas a ver que se va a acordar. Adelante y arriba. Adelante, adelante. Más adelante, ¿eh? Más adelante, eso. Eso, ahí, en la palanca. Eso. A ver. Si lo sacás, pero mirá. Pero mirá la repe, por favor. Mirá la repe que te va a venir. El nombre del actor. Mirá la repe. Y te llevas premio chico, ¿eh? El nombre del actor. Ahí le vino, seguro. Ahí le vino, vas a ver. El nombre del actor. Dijo el chueco. Dijo el chueco. Dijo el chueco. A ver. ¿Te vino? Sí. ¿Cómo? Adrián Suárez. Me estás jodiendo. Mirá. Funcionó. ¿Qué te dejes? Funcionó, ¿eh? Me salvó el calefondo. Excelente. Muy bien. Ahí va. Lleva premio chico. No te digo. No te digo. Excelente. Fuerte el aplauso. Muy bien. Llega, señoras y señores. Matías Berruti. Preparado. Listo. Matías Berruti. Preparado. Listo el tipo para hacerlo. ¿Preguntas o lingote? Lingote. Lingote. Preparado. Listo. ¿Sos papá? ¿Sos papá? Sí. ¿Ah, sí? Papá de cinco chicos. ¿De cinco chicos? ¿El más grande cuánto tiene? Trece. Preparado. Listo para hacerlo. Preparado. Vas, lingote. Lingote. Me tenés que decir quién está en la imagen y te llevas un premio chico. Mirá. A ver. Premio chico, fíjate. Fíjate. ¿Sabés qué tengo para decirte? Aptra. 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 Espectáculos. Aptra. A ver, ¿quién es? Pensa, espectáculos. ¿Quién es de periodista de espectáculos? No, Dios, me mataste. ¿Nada? Ventura. ¿Cómo? Ventura. A ver. ¡Correcto! Muy bien, mirá. ¡Luis Ventura! Muy bien, mira cómo lo sacó. Muy bien, muy bien. Premio chico preparado para el lingote. Matías Berruti preparado. Berruti. ¿Cómo? Berruti. Bueno. ¿Cómo soy, cómo me llamo yo? Guido Cazca. Cazca. Una oportunidad te atendí en un restaurante, vos, Guido. ¿En dónde? En un restaurante de Costanera. De Costanera, ¿cuál? Rodicio Costanera. Rodicio. Correcto. Ah, hacen un pollo ahí. Hace muchos años. Que te dan, te clavan la... La espada. Te clavan la espada. Correcto. Sí, y te va diciendo, ¿quiere la chorita? ¿Quiere morcichita? Y vos en un momento, como vos sentís que siempre va a venir otro, en un momento te haces el copado con la mesa y decís, no, gracias. No, gracias. Ya sabés que igual después juega. ¿Eh? ¿O no? De vuelta a las empanadas. Sí, además tiene, adelante tiene un salad bar espectacular también. A los codazos con los demás, ¿viste? Es como ir al Mar del Plata a Chichilo. ¿Viste que en un momento van a tirar un centro? ¿Estamos todos sacando coronalitos? Y es una... Bueno, es que te da unas ganas de agarrar. ¿Y vos ya eras mozo en Rodicio? Exacto. Mirá. ¿Y dejamos propina? Dejamos, por supuesto. ¿Yo dejé? Sí, como siempre. Uy, menos mal. Opa, menos mal. Muy bien. Ya tenías tu mesa reservada siempre. ¿Preparado? ¿Listo? Listo. No, con mi mamá. ¿Vos sabés que no? Con mi mamá era siempre la salida de la familia. ¿Estaba con mi mamá? No, en ese momento estaba solo en una mesa rodada. ¿Solo? ¿Es una redonda? Esperando a alguien, esperando a alguien. ¿Preparado? Lino, podés ir solo a Rodicio. Es una soledad espantosa, la verdad. ¿En la redonda? No, no. ¿Preparado? ¿Listo para sacar el lingote? ¿Preparado? ¡Ya! A ver. Vamos. ¡Ay, dale, dale! Bien, 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 lo haces, ¿eh? ¡El taxista! Hay tiempo, tranquilo, tranquilo, vamos Tranquilo que podés, tranquilo ¡Sácalo! ¡Ahí va! ¡Eso! ¡Sí! ¡Lo hizo! ¡Sí! ¡Mierdoso, bravo! ¡Sí! ¡Bien, bien! ¡Qué lindo! ¡Muy bien hecho, eh! ¡Espectacular, señoras, señores! ¡Lo saca! ¡Bravisimo! ¡Lo saca, qué bien! ¡Mirá, la repi se la lleva el taxi! ¡Muy bien! Y a ver cómo lo hacía Muy decidido Bien, la actitud, la mania Y viene el tiempo, ¿eh? ¡Mirá qué bien! ¡Mirá qué bien! Y ahí se complicaba con ese dedo ¡Espectacular! Y ahí lo acomodaba, ¿eh? ¡Mirá! ¡Espectacular! ¡Mirá, qué lindo! ¡Impecable, bravísimo! ¡Qué lindo! ¡Muy bien! ¡Pesteja en la noche del 3, el taxista! ¡Muy bien! ¡Mirá, ahí está, ahí está, ahí está! ¡Qué bien, eh! ¡Qué bien! ¡Fuerte el aplauso! ¡Cinturón, maestro! ¡Ah, claro! ¡Eso! ¡Ah, perfecto! ¡Excelente! ¡Bravísimo! ¡Y sale! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Muy bien! ¡Espectacular! ¡Muy bien hecho! ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Señoras, señores! ¡Llega Juan Carlos! ¡Mirá, Juan Carlos Fernet se llama! ¡Qué bárbaro! ¡Mirá! ¡Qué bárbaro! ¡Mirá! Debe ser algo de... Bueno, no, porque en realidad tenías que tener de apellido Obran, ¿eh? ¡Claro, claro, claro! ¡Juan Carlos Fernet! ¡Vos vas para, eh! ¡Fener! ¿Cómo? ¡Fener! ¡Ah! 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 ¡Qué mal quedé! ¡Claro! ¡Lingote o preguntas! ¡Pregunta, Guido! ¡Pregunta! ¡Preparado! ¡Listo! ¡Ah! ¿Sabés a quién se parece el locutor? ¿A quién? ¡No, me muero! ¿A quién? ¡No, no sé si lo conoces al que se parece! ¡Ah, bueno! ¡Sí, lo tenés que sacar! ¿A quién se parece? ¿A quién te dicen que te pareces? ¿Y adivinás si te llevas algo? ¡No! ¡Está bien, eh! ¡Claro! ¡Tienes razón! ¡Y sí! Pero pará, nunca te dijeron que te... Lo que pasa es que no sé si es tan conocido el que voy a decir. Pero te dicen que te pareces a alguien. Y a veces a Badiño me dijeron. ¿A quién? A Badiño. A Badiño. No, para mí sos igual a Tito de Matices. ¡Ah, sí! Muy parecido. Muy parecido. El de los trajes, ¿lo ubicás? De toda la vida, de toda la vida. Claro. Un tipo de toda la vida de los trajes. ¿Puedo hacer un doblaje entonces? ¿Eh? ¿Puedo ser el doble entonces? Podés ser, pero totalmente, podés ser el doble o el doble tuyo, son muy parecidos. Sí. Ahora, esperá, premio chico, fíjate, tenés que adivinar quién está, te llevas premio chico. Mirá, mirá, fíjate. A ver. Fíjate, te voy a dar, te voy a dar, es una dupla, pero cambiale el acento. La de Pimpinela. ¿Cómo se llama? Decime el nombre. Los nervios no me dejan decir. La mujer de Pimpinela, decís vos, que es la que es la mujer. La del dúo con... Sí, Lucía. Lucía, Lucía. No, no, es incorrecto. Mirá quién es. Mirá, Nancy Duplá. Mirá, Nancy Duplá era la actriz. ¿Preparada, Natijota? ¿Preparada, lista? Tiene un minuto de tiempo. Lo está haciendo, en este caso, lo está haciendo para Nicolás Latrónico, de Caballito. Muy bien. Se lleva el premio de Filco. ¿Qué tiene que hacer, locutor? No, ni idea, ¿qué tiene que hacer? Ah, bueno, porque tiene que poner las dos pelotas que están ahí atrás. Sí. Como si fuera un poketer, ponele. Sí. Las dos pelotas esas en los agujeros. Tiene un minuto de tiempo. ¿Lista, Natijota? Natijota, ya. A ver. Fíjate cómo mueve las piernas, Natijota. Ah, muy bueno. Ahí está, tiene que ir mandando las pelotas. Sí. Ahí está, perfecto. Manda una y después tiene que mandar la otra. Vamos, Natijota. Eso, tiene que entrar la pelota. ¡Ay! Resulta, resulta que si lo haces bien, se lleva una cocina. Ah, muy bien. Una cocina. Ahí va, eso. Eso, perfecto. Una adentro. Dale, una adentro. Latrónico. Latrónico es el socio. Bien. Nicolás, que lo eligió a ella de Caballito de Neí que termina en 591, se lleva una cocina. Dale, un minuto es un montón. Sí. Dale, dale, dale. Eso. Mirá. ¡Opa! Sí. Eso, dale, dale, dale. Eso. Ahí va. ¡Ay! Dale, 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 dale. Ahí va, dale. Eso. Ahí, ahí, ahí. Uy. Ahí, 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 ahí. Eso. ¡Excelente! Muy bien. ¡Excelente, justo! Bravo. ¿Juan Carlos? ¿Juan Carlos? Sí. ¿Preguntas, entonces? Sí, preguntas. ¿Vas por los 20 mil pesos? Exacto. ¿Te los llevas al taxi? Sí. La primera pregunta para vos es, escúchame, Juan Carlos, ¿a qué número? ¿Se parece el símbolo del infinito al 8 o al 10? Al 8. Correcto. No termina nunca el 8. En el juego del metegol, ¿cómo se le dice a la acción de girar repetidamente a los jugadores para golpear la pelota? ¿Molinete o tirabuzón? Molinete. Correcto. Perfecto. ¿En qué año se celebró el centenario de la Revolución de Mayo? ¿En 1910 o en 1953? En 1910. Correcto. Y avanza el taxi. Son 10 preguntas nada más por 20 mil pesos. La pregunta ahora para vos es, ¿de qué color suelen ser las señales de tránsito preventivas? Como por ejemplo, giro a la derecha, zona de derrumbe y puente angosto. ¿Azules o amarillas? Amarillas. Correcto. Muy bien. Me tenés que decir a qué se llama alberca en algunos países latinoamericanos. ¿A la pileta o a la cama? ¿Alberca es la piscina o es la cama la alberca? Es la pileta. Correcto. Bien. Vamos. ¿Pero quién le dice alberca, locutor? No, se le dice así, sí. ¿Eh? Se le dice así. ¿Alberca? ¿Pero no le decís a la alberca? Voy a tirarme mucho la alberca yo. ¿En serio? Cuando iba mucho para Centroamérica. ¿Te tirás de panza a la alberca tuya? Como pinta, a veces llego resbalando, me caigo, vuelta para atrás. Ah, ¿sí? Soy muy alberquero. Ah, ¿sos alberquero? Sí. Mirá. De chiquito. ¿Eh? De chiquito. ¿De chiquito? Y tengo talento también para eso. Ah, ¿sí? Sí. Mirá qué bien. Lo tendría que demostrar. Es difícil de llevar a palabra. Un día poné una alberca acá y yo te muestro todo lo que puedo hacer. Mirá. Andá a comprobarlo, ¿no? Qué bárbaro. La pregunta para vos es... ¿Cuántas falanges tiene el dedo índice? ¿Tres o cuatro? Tocate, si querés, ¿eh? ¿Cuántas falanges tiene el dedo índice? Tres. Claro, porque yo... Vos sabés que me toco para... Yo, yo... Vos me decís... Me decís, dale, correte a la izquierda y yo hago... Como que hago como que escribo. Ah, para ver con eso. Siempre me guío, ¿no? ¿Eh, Nico? Lo hago, lo hago. También te... Es una suerte de toque. ¿Sí? Y sos de contar con los... También. Con los dedos, ¿viste? Así, con los dedos, sí. Viste que hay gente que le decís... En la verdulería, ¿cuánto es? Si... Y te empiezan a hacer así. Sí, sí, sí. Y vos los mirás, ¿viste? Y decís... Le contás los dedos a ver si no te está diciendo... Ya en los dedos vos decís... Me está diciendo algo que no es. Lo de los meses, Guido, lo haces. Lo de los meses, los nudillos. Es buenas. Es espectacular. Enero arranca el nudillo, ¿no? Exacto. Porque siempre mi confusión es esa, ¿no? Nunca supe. A tener que arrancar el nudillo. Enero, ¿cómo es eso? Después hay uno que repite. ¿Cómo, Rocío? Después hay uno que repite. ¿Cuál? Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio. No, pues tenés que cambiar de mano. Pero... Claro, tenés que empezar de nuevo. Ah, yo no, no, no fuera a mano. Es genial. Mirá qué loco que hay dos... Quedan dos nudillos juntos y hay dos de 31 juntos. Claro. ¿Cómo decís? Si vos vos haces enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio... Sí. Agosto. Ahora, me acabo de dar cuenta que yo cambiaba de mano. ¿Para qué? Claro, ¿para qué? Es lo mismo. Bueno, pero está bien. Tenía que no, y empezaba con la otra mano. Claro, son iguales. Claro, claro. Pero está muy bien. La mitad del año está en una mano y la otra en la otra. Claro, pero vos sabés que recién me pasaba el micrófono de mano, pasarlo entre él. Entonces es correcta. La pregunta para vos ahora es... Según cuenta la leyenda, frente a qué famoso estadio porteño estaba el restaurante Napoli, donde se inventó la milanesa napolitana, la bombonera o el estadio Luna Park. El estadio Luna Park. La... Correcto. En la siguiente situación, ¿el vehículo B puede sobrepasar al vehículo A? Las opciones son, fíjate, en esta situación, el vehículo B, B de bueno, ¿puede pasar al vehículo A? Sí, salvo que se acerque un vehículo en el sentido contrario. No, ya que está prohibido por la demarcación horizontal. No, no lo puede pasar porque es raya entera amarilla. Mirá, pensé que me iba a decir, bueno... No, no se puede, no, no, no. No se puede, no, no se puede. Es que ese es nuestro problema, por eso lo digo, porque a veces uno sabe cuál es la señal y dice, bueno, pero no se va a mover. Porque nadie la respeta. Claro, es que no, no, y hablo, te digo de verdad, sin culpar a nadie, uno mismo cómo te asalta el pensamiento en ese momento, lo digo para mí. Decidá, bueno, bueno, al final... Y te terminás enganchando en una pelea que te la imaginás vos, y entonces terminás haciéndoselo a alguien, que es una fantasía que te armaste adentro, y accidente. Es que es lo que pasa ahí, sí. La respuesta es correcta, sí. Entonces, ahora tenés que decirme, si querés, con opciones o sin opciones. Sin opciones está yendo por los 20.000, por los azules, premios azules. Y con opciones está yendo por los 10.000, premio Rosé. Como el vino que toma Hernán Drago todas las noches, media botella. No puedo conciliar el sueño si no tomó... No llegó media botella, es una copa y media. Estaba, ah, media botella... Para pegar, 9 grados. ¿En serio tomás fresco? ¿Sí? Sí, de verdad me decís. Hermoso, sí. Ah, hermoso. Está mal. Habló como si fuera de un bebé, lo que dijo. Te deja, punto caramelo, te deja. Ah, sí, siempre una copa de vino. Eso dicen que claro, está bien para los adultos. Para, ¿eh? La que se recomienda. Eh, bueno, la que se recomienda. Se recomienda correr. La pregunta entonces. Y vos decidís si es con opciones o sin opciones. Me tenés que decir cuál es la capital de Rusia. ¿Con opciones o sin opciones? Primero decime si es con opciones o sin opciones para ver si vas por 20.000 o vas por 10.000. Dame opciones. Dame opciones. Las opciones son Moscú o San Petersburgo. Moscú. Mirá, qué bronca te dio que te jugaste para ir. Sí, sí, sí. Porque la sacaba. Mirá vos. La respuesta es correcta. Excelente. Bien, 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 bien. Muy bien. La última pregunta. La última pregunta. Y Hernán Drago te va a llevar el premio. Hernán Drago te va a llevar el premio de 10.000. Oh, y parece que se bajó el piloto del avión, ¿viste? Es increíble. ¿Vos viste esa bajada? Decí, este acaba de venir de... Es re el piloto. Es increíble la bajada, ¿eh? Ponéle la música de Top Gun y poné la repe. Mirá lo que es. La bajada. Si vos le ponés la música de Top Gun y la repe, mirá. Mirá lo que es. Mirá. Mirá lo que es. Mirá, mirá, mirá. Puro estilo. Mirá. Mirá si no se baja a buscar a... No, no se puede creer. Mirá, mirá, mirá. ¡Uh! Muy buen. No, mirá, mirá. ¡Oh! ¡Qué piloto la gran serie! Mirá lo que es. No, no se puede creer. Muy buen. No se puede creer. La... ¡Oh! Mirá, mirá, mirá. Y va por el maletín de los malhechores. Esa es plata mala vida. Y él va a defender... Es un peliculón, ¿eh? Sí, olvidate. Y entonces... Ay, ¿qué haces? Preparado para la última pregunta. Me tenés que decir... Sin opciones esta, ¿eh? Sin opciones. ¿A qué cantante latino pertenecen los discos Romance? Segundo Romance, Romances y Mis Romances. Bueno, se partió el bocho pensando el nombre de los discos. A ver. ¿A qué cantante latino pertenecen los discos Romance, Segundo Romance, Romances y Mis Romances? Pensá, pensá, es sin opciones los 10.000 pesos te los llevás al taxi. Vos pensá, ¿quién le pudo haber puesto, además del dueño de Chimbote, a los discos le puso Romance? Segundo Romance, Romances... Hablame de Glucosa. Y Mis Romances. ¿Puede ser... Sí. ¿Armando Manzanero? No, Luis Miguel. Luis Miguel, no te la puedo creer. Fuerte el aplauso. Fuerte el aplauso. ¡Qué lástima! La verdad que sí. Señoras, señores, llega Ariel Batagliese. Ariel Batagliese, que maneja un Chevrolet Classic, que está en pareja hace 15 años con dos hijos. Bien, seguido. ¿Cómo va, maestro? Bien, vos. Gracias por la oportunidad a todos los taxistas, ¿eh? ¿Cuántas horas trabajás por día? Cuatro, cinco horas, porque es el segundo trabajo que tengo. ¿Y el otro qué haces? Trabajo con una constructora. Ah, ¿sí? ¿Qué tenés que hacer la constructora? Esto es la parte logística, equipos, hago un poco de todo. Es fachero, ¿no? Sí, tiene facha, mirá. Esa onda, ¿eh? Sí. ¿Sabés qué tiene? ¿Qué? Tiene mi misma onda. Puede ser, ¿eh? ¿Sabés qué? Sí, puede ser. Sí, otro corte, pero sí. ¡Eh, eh, eh! ¿De qué te reí? ¿Te reías? ¿O no? Sí, tiene un aire. ¿Mira? ¿O no? Ah, el pelo más arriba. ¿Eh? Más puntiagón. Sí, sí. ¿Tiene producto, él? ¿Tenés producto? ¿Te pones cerita? No, el alcohol que te pones en las manos todo el tiempo, si eso sí te queda barra. Lo seca un poco. Me está jodiendo. Medio opaco nada más. ¿Lingote? ¿Lingote? Sí, lingote. Lingote, lingote. Preparado, preparado para sacar el lingote. Listo para sacar el lingote. Preparado. Te digo, esperá, está Nicolás Scarpino. El asunto de Nicolás Scarpino es un juego que se ajusta, o sea, que vos tenés que dar al máximo de tu capacidad y que apunta a que uno diga honestamente si es bueno en algo o no. Y de ahí es que se le pone el límite. Te escuchamos hablar y de ahí la producción pone el límite. O sea, vos con respecto a hacer flexiones de brazos, colgarte de esa barra, hacer fuerza, los brazos estirados, subir y bajar. Y cada subida y bajada se cuenta una. A nivel simbólico, vos como sos del 1 al 10. Porque no puedo decir, yo creo que me tienen que poner tanto para que yo gane. Porque lo que se busca es la dificultad. Bueno, no, flojo, soy flojo. Sos flojo. Producción. Le piden 4 para que gane. Le piden 4 para que gane. Le piden 4 para que gane. Para que gane él, no. Para que gane Vanessa Ayala. Vos decís cuánto das y según tu capacidad, lo que vos decís honestamente se pone, obviamente, buscando la dificultad. Porque cuando no hay dificultad, ¿qué no hay, locutor? ¿Qué no hay? No hay vida, directamente. Iba a decir juego, pero no hay vida. Directamente no hay vida cuando no hay dificultad. Es verdad. A veces, de verdad, se zarpa la vida en dificultad. También es cierto. También. Preparado para hacer 4. Para Vanessa Ayala, de Mar de las Pampas. Se está mirando. Vamos, Vanessa. Le das el salto y te agarrás. 5, 7, 5 es el DNI de ella. Preparado. 4 tiene que hacer. ¿Listo? Ya. Solo 4. Vamos. Eso. Ahí está. Vamos por la primera. Vamos por la primera, sí. La primera. La primera. No puedo. Ido. No puedo. Mirá. Ay, ay, ay. Nada. Fuerte el aplauso. No pudo ser Nico Escarfino. Señoras, señores. Llega en este momento para sacar el lingote. Preparado. Listo para sacar el lingote. Preparado. Uh, mirá quién está que va a tener que decir cuántas hace. Mi madre de Dios. Opa, opa, opa. No, no. Esperá. Preparado. Se habla con él la dificultad y de ahí se pone la regla de cuántas. Ok. Preparado. ¿Listo para sacar el lingote? Ya. Dale. Eso. Eso. Dale. Uy, lo sacó. Uy, lo sacó. Sí, vamos. Vamos. Eso. Tranquilo que tenés tiempo. Tranquilo. Dale, dale, dale. Dale. No se puede creer, ¿eh? No. Pará, premio, chicos. Esperá. Decime quién está en la foto. Decime quién está en la foto. Mirá. Tengo para decirte. Tengo para decirte. Pero te quiero guiar. Una pista. Sí. ¿Sabes qué te voy a decir? Boer. 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 O sea... Boer. ¿Buena, buena? Boer. La Bluster Bow. ¿Cómo? Bluster Bow. No, pero si te dije Boer. 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 No, ¿cómo? Decí, a ver, esperá, ¿cómo es? Bluster Bow. ¿Bluster? Blow. Pero eso vendían BHC ahí, era donde te hacías socios. No me acuerdo el nombre. Que terminabas comprando más pochoclos que películas, ¿te acordás? Carísimo el lugar. Carísimo. Y vos sabés que el dueño de Netflix le ofrece al de Blockbuster, le dice, hagamos un negocio juntos, le dice el dueño de Netflix, al de Blockbuster. ¿Y? Y dice, no, yo tengo los videos, olvídate. Pirá de acá, le dice el de Blockbuster. Oh. Mirá. Y mirá. Y mirá. Ahora, ¿sabés qué tiene el de Blockbuster? No, ¿qué? Netflix. Se saca la cuenta de Netflix. Claro. ¿Cómo es? La Blockbuster Bow. ¿Y el nombre? ¿Y el nombre? Marcela no. ¿Cómo? Marcela Blockbuster Bow. Marcela Blockbuster Bow. Está bien, ¿eh? Está bien. ¿Está bien lo dijo o no, locutor? Y un poquito más falta. Marcela, ¿cómo es? Fijate que yo la pista que te diga es Boer. Boer. O sea que el nombre es... Marcela Boerster Bow. O sea, Boer, yo lo que dije es... Boer termina. Entonces vos dijiste... Blooster Bow. ¿Y cómo es el nombre? Marcela Blockbuster Bow. ¡Correcto! Bueno. Bueno, también lo veo. Así casi, muy bien. Cada uno tiene su pronunciación. Sí, claro. Excelente, tiene premio chico. No, es difícil el apellido. Muy difícil. Se lleva, excelente. Lo sacó, ¿eh? Muy bien, bravo, bravo. Lo sacó claramente. Señoras y señores, llega Néstor. Llega Néstor. Preparado Néstor. Listo Néstor que tiene un taxi 2012. Néstor, ¿será lingote? ¿Será preguntas? Ahí viene Néstor. Ahí está. Taxi 2012. Néstor, ¿lingote o preguntas? Lingote. Lingote. ¿Cuántas horas de taxi haces? 10 horas, 12. ¿La estás remando? Demasiado, demasiado. ¿Pero difícil o metés? ¿Cuántos viajes metés? No, más de cuatro. Pero nada, cuatro. Mi suegro me dice que está metiendo ahora ocho. Entre seis y ocho, me dijo. ¿Puede ser? No, bueno, sí. Que lográs 15 horas, seguro. Me chapea, ¿no? Sí, sí. No. No, me dice que de verdad que lo que pasa... ¿Vos por dónde andás? El otro día me decía, che, me dice entre seis y ocho viajes, dice que está haciendo. Que menos de seis no hace. No, menos de seis, cuatro, seis. Sí, es obvio, depende de las horas y eso. Pero me decía el otro día, no, por Urquiza me decís que andás. Sí, Urquiza. Es lo mismo que él, de hecho, vive en Urquiza. Sale de ahí. Ah, bueno. Sí, dice que hace, bueno. Bien. ¿Eh? Bien, digo. Sí, la verdad, es para decirle, bueno, decirle que lo felicito. Tienes razón, tenes razón lo que me decís. ¿Lingote o preguntas? Lingote. Lingote, lingote. Está Hernán Drago en las flexiones. Hernán. Bien. La verdad tenés que decir, porque tiene que, se pone la dificultad según se ojo. Tampoco es que decís algo y entonces vos tenés que... Es una charla honesta, digamos. Vos es esto en flexión. Yo soy siempre honesto, arranquemos de ahí. ¿Cómo? Que soy siempre honesto, arranquemos de ahí. ¿Qué pensás? ¿Que va a quedar grabado en una promoción, como lo dijiste? No, pero la gente en la casa lo cree, queda bien aparte. Pero es así. Sí. ¿Qué desarrisa? Es un desastre. Pero claro, se rió. Es así. A ver, Hernán Drago que juega para Mariano. Muy bien. Schiaffi de Moreno, DNI que termina en 9-5-3. Ok. ¿Cómo sos en este juego? Y ahí se te pone la dificultad. Es la dificultad ajustada al participante. Estoy flojo de papeles, no es de mi favorito. Yo suelo entrenar, pero no es de mi fuerte este. Ok. Suelo entrenar, retumbó en la producción ese suelo entrenar. ¿Cuánto dice...? No, 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 no. Que no me tire la credibilidad, Nánico. Pero no es mi fuerte, pero entrenás. ¿Cuántas veces entrenás? Tres, cuatro veces por semana. Seguís entrenando ahora. Estás entrenando. Ahora estoy entrenando más, cinco veces por semana. Ah, bueno, bueno. Bueno. Este, este... ¿Vos querés echarlo honesta? Sí, 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 perfecto. ¿Producción? ¿Cuánto dice para que gane? ¿Cuántas tiene que hacer? Tiene que hacer... Dice producción que tiene que hacer... Doce. Doce. Preparado. Estirando los brazos y subiendo, ¿eh? Listo. Listo el aviador. Preparado. Doce tiene que hacer. Listo. ¿Sabés que tiene cara de que le diera un poco? Qué alegría que te debe dar eso, ¿eh? No, no. Vas a ver que acá te voy a confirmar que soy un tipo honesto. Preparado. Se saca la campera. Uy, uy, uy. Hago media más sin campera. ¿Sabés que esas camisas nos quedan bien a todos, no? Ah, sí. Locutor, sí. La camisa esa de... ¿Por qué? Porque sienta bien. A mí me queda... La entalla. ¿Ves que la entalla? Claro. Preparado. Listo para hacer doce. Ya. A ver, vamos. Doce y gana. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Bien, bien, vamos. Siete. El asunto es estirar. Perfecto, abajo. Ocho. Bien, bien, bien. Nueve. Casi diez. Casi diez. Qué la... Qué la... A mirar dos, nada más prácticamente. Le faltó. Está bien, pero está bien. No, 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 no. Está bien, pero te digo... Uy, la calentura que tiene. Sí, ¿no? Preparado. ¿Listo para sacar el lingote? ¡Ya! A ver, vamos. Eso. Dale, dale. Dale. Ay, 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 ay. ¡Ah! Señoras, señores, llega José. José Vicente Améndola. Hola, hola, Guido. ¿Cómo va? Todo bien, bien. ¿Lingote o preguntas? Lingote. Lingote. ¿Preparado? ¿Listo para sacar el lingote siempre manejando taxi? 15 años. 15 años. Lo único que manejaste en tu vida así como chofer. Sí, no, con camión. Siempre el camión. Ah, ¿siempre el camión también? Sí, sí, me gusta más. Ah, ¿te gusta más el camión? Sí, sí. ¿Por qué? Y es más tranquilo, la ruta. Ah, eso. ¿Pero qué? ¿Te fuiste tiempo largo a veces en la ruta? No, no, no. Manejás la ruta, volvés. Ah, vas y venís, no es que tantos días. Sí, sí, vas y venís. Claro. ¿Cómo, Sergio? ¿Cómo, Sergio? Viste que vos decís que te olvidás una cosa y te acordás de otra. A mí me pasó una vez que venía de una fiesta y quise abrir la puerta de mi casa con un supositorio. Y ahí me acordé donde había dejado la llave. ¡No! ¡Ay! ¡Uy! Se lo dejó. Pero era, claro. Pero porque te pasa eso, ¿me entendés? Y después con esto de los taximetreros, me hace acordar la historia de aquel hombre que viene manejando un taxi y el pasajero de atrás le dice, escúcheme, señor, ¿por qué no dobla? Y el tipo dice, no, no, no. ¡Ay, no me hagas eso! ¡No me hagas eso! Y dice, pero flaco, te toqué el hombro. ¡No, no, pero no me hagas eso! Porque yo estuve 20 años haciendo otro trabajo y hoy es mi primer día como taxista. Dice, bueno, pero te toqué el hombro. ¿Qué hiciste durante 20 años? Y yo era chofer de un coche fúnebre. ¡Oh! ¡Oh! ¡Preparado! ¡Preparado! ¿Listo para sacar el ligote? ¡Ya! A ver, vamos. Eso. Eso, eso. Muy bien. Ahí está. Ahí palanca. Y ahí palanca. Adelante, palanca. Dale. A ver. Dale. ¡Ay, mira! ¡Oh! ¡Ay, mira! ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! ¡Ay, mira! La repestrataba y no podía, mirá. Sí. ¡Ay, ay, ay! Tenía tiempo. Ahí parecía que sigue, ¿eh? ¡Ay! Pero no. ¡Ay, ay, ay! No se pudo. Silvio Gorla, preparado. Buenas noches, Guido. ¿Cómo estás? ¿Lingote o preguntas? Vamos por preguntas. Esperá, esperá. Esperá ahí, entonces. Esperá ahí. ¿Está Hernán Drago para sacar el lingote? ¡Ay, ay, ay! Mirá, gigantón tiene hambre, ¿eh? Sí. Preparado. Listo. Hernán Drago. Preparado. Listo. Que juega con Mariano Schiaffi, de Moreno. Desde ahí que termina en 9-5-3. Le saca el de 200.000. Le saca Solana para cuatro personas. Supermercados día. ¡Uy, Dios! Esos ojos, es el malo de la película al final, ¿eh? Cuando termina. Este es el que se termina comiendo a todos, ¿eh? ¿O no, locutor? Sí, puede ser, claro. Sí, sí. Es el que primero, al principio, seduce a todo el mundo en el barco. Y después no queda uno vivo. ¡Uh! Te hace soñar este co... ¿Eh? ¿Qué? Mi vecina tiene unos ojos así. ¿Vos no sabés lo linda que es mi vecina? ¿Ah, sí? Bueno, como cualquiera de las... No, las chicas que están acá son mucho más lindas que la gente de mi vecina. Pero mi vecina es un caramelo. Y el otro día viene y me dice, Che, Sergio, con esto de la cuarentena, la verdad, viste, estamos en el mismo piso. Me golpea la puerta y me dice, ¿con esto de la cuarentena? Claro. A mí me dan ganas de escuchar un poquito de música, comer algo rico. Mirá qué lindo lo que se armó. Tomar algo, emborracharme un poquitito. No, bueno. Y digo, bueno. Me dice, ¿tenés algo que hacer esta noche? Y digo, la verdad que no, no me cuida el perro. ¡Uy, piso! No, pero... Y bueno. ¿Preparado Hernán Drago para hacerlo? Sí. ¿Listo? Está en pareja Hernán Drago, ¿eh? ¿Preparado? ¿Listo? Ya ni me habla, mete un no como para que quede registrado. ¿Preparado? ¿Listo? ¡Ya! A ver, vamos. Dale Hernán. Uy, fue por el plateado. Bien, bien, bien. Ahí está. Sí. Uy, qué bien. Tranquilo, ¿eh? Hay tiempo. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Me cable! ¡Haceme reencarnar en él! ¡Bravoísimo! ¡No! ¡Qué bien! ¡Mirá este! ¡Mirá qué hace! ¡Ah, mira! ¡Encima baila la mayonesa! ¡Baila la mayonesa! ¡Mirá cómo baila la mayonesa! ¡Excelente! ¡Fíjate la repe! ¡Excelente! Mirá, ahí va. Saca el lingote y se lo da a Mariano Schiaffi de Moreno. Debe estar festejando en la casa. ¡Claro! Porque, claro, Supermercados Día, Filco, Solanas para cuatro personas. Solanas. Y así lo hacía, ¿eh? ¡Muy bien! ¡Excelente! ¡Qué bien, Drago, eh! ¡Muy bien! ¡Qué bien, Drago! ¡Mirá, mirá, mirá cómo hace! ¡Mirá cómo hace! ¡Oh! Mirá, ¿te acordás de retro? Sí, claro. ¿De boliche? Sí, claro. ¡Qué bien! Señoras y señores, preparado Silvio Gorla para las preguntas. ¿Listo, Silvio Gorla? La primera pregunta para vos, Silvio. La pregunta es... A ver. ¿Cómo sigue el dicho popular que dice más peligroso que mono con rabia o con navaja? Con navaja. Correcto, perfecto. ¿De qué lado se ubica el carril rápido en las autopistas argentinas? ¿A la izquierda o en el centro? ¿A la izquierda? Correcto, muy bien. ¿Qué alimento puede ser del tipo doble Carolina? ¿Los fideos o el arroz? El arroz. Correcto, muy bien. ¿Cuál es el nombre de pila de palito Ortega? ¿Ramón o Alberto? Ramón Palitos. Correcto. ¿Cómo se llaman las embarcaciones a remo tradicionales que se utilizan en la ciudad italiana de Venecia? ¿Capelinas o góndolas? Góndolas. ¿Sabés que te cobran más si te cantan en Venecia? Sí, ¿no? Sí. Yo fui a Venecia a una góndola. Sí. Primero tenía que arreglar el precio. Claro. Y te decía el tipo... Bueno, yo le regateé muy bastante bien. Y decía el tipo... Porque es carísimo. O sea, es caro para lo que vos decís, dale. No, pero es que es un viaje tipo en el... Me hago un kayak en el Delta también, pensás, cuando estás en Venecia. Y bueno, llegué a un precio y el tipo iba callado. Y yo venía diciendo, bueno. Le digo, es cute. Bueno, no importa. Le trataba de hablar al tipo como... Como si me canta. Si me canta. Me canta. Me canta. Y me hizo que le dé más. Ah. Y no solo eso, porque yo le peleé el precio del canto. ¿Y sabés cómo me cantó? ¿Cómo? O sol de mí. Y sin ganas. Como diciéndome, este muerto. Claro, claro. Y se miraba con los otros, porque es como... Es un mundo ese entre ellos de la... La respuesta es correcta. Excelente. Muy bien. Bravo. La pregunta, ahora, ¿qué efecto causa un antipirético? ¿Disminuye la fiebre o reduce la tos? Disminuye la fiebre. Correcto. Muy bien. Oxford y Cambridge son prestigiosas universidades. ¿De qué país? ¿Estados Unidos o Inglaterra? Oxford y Cambridge. ¿Estados Unidos o Inglaterra? Inglaterra. Correcto. Muy bien. Decime, ¿qué significa la letra G de la sigla AGIP, referida al organismo que controla el proceso recaudatorio de la Ciudad de Buenos Aires, gubernamental o general? Gubernamental. Correcto. Me tenés que decir, en este momento, si vas con opciones o sin opciones. Sin opciones, 20.000. Con opciones, o sea, el premio azul. Y con opciones, 10.000. El premio rosa. La pregunta es, ¿cómo se llama el hijo mayor de Lionel Messi? ¿Con opciones o sin opciones? Sin opciones. ¡Ah, mirá! ¡Opa! Te lo digo, ¿eh? Sí, si no hay opciones. Tiago. ¿Cómo? Tiago. ¿Tiago qué? Tiago Messi. Bueno, está bien. Tampoco me digas como vos sos el Gil de la Cámara. ¡Correcto! ¡Excelente! Bien, vamos, vamos. ¡Perfecto! Ahora, ahora, entonces, te va a llevar Pajarrito. Pajarrito te va a llevar los 20.000. Yo soy Pajarrito, yo soy Pajarrito. Ahí está. Ahí lo lleva. Ahí lo lleva. Ahí va, ¿eh? Te lleva los 20.000. Tenés que meter sin opciones. ¿Cuál es la capital? Ahí está Sergio Bonal. ¿Cuál es la capital? Mirá la onda, ¿no? Cuando lo vio, lo cuyo. Sí, claro. Y claro, porque lo conoce de toda la vida. Y lo vio personalmente la primera vez, ¿no? ¿Que lo ves personalmente? No, lo vi varias, pero... ¿En dónde lo viste? No, no sé. Ah, bueno. Hay cosas que no hay que reservarlas. Te digo, señor, de barbaridad. Todo bien. Todo bien. Muy bien, muy bien. Me tenés que decir cuál es la capital de Siria. Mirá qué bien. Hizo que sí se lleva los 20.000, ¿eh? ¿La sabés? La capital de Siria es... Sí, sí, sí. Te lleva los 20.000, si la sabés. ¿Lo puedo distraer un cachito? ¿Cómo? Dice que suena la casa en un teléfono. Suena el que atiende. Dice, aló, aló, aló. Y del otro lado le dicen, alí, alí, alí. Oiga, señor, yo lo estoy hablando en serio. Y yo lo estoy hablando en sirio. Ah, mirá. Está bien, ¿eh? Muy bien. Es bueno, ¿eh? Es bueno. La capital, la capital de Siria, entonces. Creo. Sí. Creo. Sí. Con pelusa. ¿Puede ser Damasco? ¿Cómo? Damasco. ¡Es correcto! ¡Qué bravo! ¡Bravo, güey! ¡Bien! ¡20.000 pesos! Excelente, bravísimo. ¡Le da el premio! ¡Le da el premio a Sergio Donal! Mirá que bien. ¡Excelente! ¡Bravo! ¡Qué bien, eh! ¡Qué bien! Che, pará, tenés oportunidad si querés de sacar el lingote. Podés probar, podés probar. ¿Querés o te vas? ¿Ya te vas o querés? No, tengo un ratito más. ¡Perfecto! No tengo ningún viaje ahora, si quiero. Está para el de los 200.000. ¿Puedes sacar o puedes sacar? ¡Prepárate! Entonces, lingote, o sea, tiene 20.000. Sí. Se puede llevar 220.000 si fuera el dorado o se puede llevar los 20.000. Supermercados Díaz, Filco, Solanas para cuatro personas. Prepará, eh, pará que está Nati Jota en las flexiones. Nati Jota en las flexiones. Ok. Ahí está Nati Jota. Porque se pone, la cantidad de flexiones se pone conforme a la capacidad del participante. ¿Cómo? ¿Prejuzgando? Bueno, no. Charlando con el participante para ver, o sea, te hay que dar la dificultad dentro de lo que vos podés hacer. Nunca lo hice, nunca me salió ni una sola. ¿Nunca hiciste ni una sola? No, sí con un elástico. No, sí sin nada, ¿viste? ¿Cómo con un elástico? Vos atás un elástico ahí, entonces como que te ayuda. Ah, te ayuda para arriba. Sí. Pedime una. Esperá, 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 esto es la producción. Produ, una puedo intentar. No, pero produ, tampoco le tenés que tirar. Hashtag produ. Más de piernas. Perdón. Perdón, perdón. ¿Pero vos no hacés gimnasia? Sí. Ah, bueno, bueno. Pero con el brazo no hago casi nada, Guido. Hago mucha pierna, muchas sentadillas, tocada burpi, no tanto de... Uy, dijo burpin, eso te aumenta, eh. No. Cuando decís burpin, la gente dice, Guido, ¿cómo vas a decir burpin para...? Ayer. Y bueno, no sé. Mire, la producción dice que para ganar este juego y darle a Nicolás Latrónico de caballito con DNI que termina en 5-9-1, está esperando para sacar el lingote, está esperando el taxista, pero Nati J, a ver si gana también, tenés que hacer dos. ¿Dos? Dos. Bueno, dale. Si hace dos la vi con fe, eh. Sí. No, no, no. Durmió la produ. No, no, no. A ver. Nunca lo hice, te lo juro por Dios. Preparada, lista, le da el premio de Filco, se lo da a Nicolás Latrónico. Preparada, lista, dos tenés que hacer. Obviamente estirando los brazos y pasando la cabeza por arriba. La gran Nati J, preparada, lista, ya. A ver, vamos. Dos. Guido, no puedo, creo. No. Es re difícil, te dije que no podía. Es difícil. O sea, vení, Guido. No, pará. Sí, porque vos confiás. No se puede. Es más difícil, te lo juro, es más difícil de lo que creés. Pero no me puedes, si me he tenido en esta circunstancia. Hace mucho calor encima cuando te trepas. Es complicado, parece fácil hacer casas. O sea, pero, oh. Bueno, fuerte el aplauso. Perdón, Nico. Bueno, está bien, no, no, está bien. Lo intentó, lo intentó. Estaba bien. Muy bien. Fuerte el aplauso para Nati J. Preparado, listo. No, pero además ya le dio, ya le dio premio Filco. Sí. Le dio la cocina, en realidad. Ya le dio cocina. Así es. A Nicolás ya lo hizo ganar. Preparado, listo para sacar el lingote. Ya. Vamos. Eso, Silvio. Eso, Silvio. Ahí va, ahí va. Dale, 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 que lo sacás. Eso. Ya tiene 20 mil pesos. Agárralo, hacéle bandeja, Silvio. Eso. Sí. Ay, mira, mirá a la repe. No, no podía mirar a repe. Pero, señoras, señores, se está yendo al taxi. Se está yendo al taxi con los 20 mil pesos. Qué espectacular, eh. Qué, guárdatelo, guárdatelo. Que a veces uno. Ahí está. Mirá, mirá qué salida. Es salida de campeón, eh. Sí, claro que sí. Es salida de campeón. Cómo metió a las 10 preguntas. Mirá, mirá, mirá. Ahí va. Y seguí laburando de otro modo, porque te vas contento de haber jugado. Bueno, él ganó. O sea que, más. Mirá qué lindo cómo lo palmeó. Sí. Al premio. Sí. Y sí. Y sí. No va a haber nada de lo que indica esa pantalla después. Ahí está. Excelente. Llega Ricardo. Ricardo preparado. Ricardo, ¿lingote o preguntas? Llingote. ¿Cómo? Llingote. Llingote. Preparado para... Uy, cómo lo saca el ocutor. Sí, ¿no? Preparado para sacar el lingote. Uy, cómo lo saca el ocutor. Opa. Listo. Está Rocío Robles. Tiene que meter dos pelotas. Tiene un minuto. Preparada. ¿Lista Rocío Robles? Ya. A ver, vamos. Juega con Damián de Rafael Calzada. Así es. Es el juego que pudo Nati Jota. Le dio una cocina. A ver si le da la cocina también. Un minuto. A Damián Richer de Rafael Calzada, que termina el DNI en 198. Está jugando para ella. La cocina se la da a él. Tiene que meter las pelotas en los agujeros. Pelotas en los agujeros. Sí. Eso. Eso. Dale que tenés tiempo, ¿eh? Sí. Es una enormidad de tiempo. Treinta segundos. Eso. Eso. Tenés tiempo. Eso. Ahí va. Eso. Ay. Están las dos ahí, pero... Sí, sí. Están las dos. Eso. Ahí va. Uh, pero... Dale, dale. Dale. Eso. Ahí va. Pea. Dale, dale, dale. Dale que tenés tiempo. Con eso te sobra. Lo hizo Nati en los últimos... Ay, que la pobre. La pobre. Dale. Dale, Rocío. Dale, Ro. Despacito. Ay. Dale. Dale, Ro. Dale, Ro. Dale, Ro. Dale, Ro. No lo puedo creer. Ay, no se puede creer. Tiempo. No, no, no. La bronca total. La bronca total, Rocío. Perdón, Damián. No, no. Está bien. Igual estuvo ahí cerca. Buen intento. Buen intento. Damián de Rafael Calzada debe estar aplaudiendo. ¿Preparado, Ricardo Gómez? ¿Listo, Ricardo? ¿Ricardo? Ya. A ver. Dale, Ricardo. Eso. Tocó el dorado, pero fue por el plateado. Eso. Adelante la palanca. Adelante la palanca. Eso. Ahí, ahí, ahí. Ahí. Eso. Levantá. Dale, dale, dale. ¡Ah! Ay, ay, ay. Dios mío, mirá la repe, por favor. Ya ven. Señoras, señores. Llega julio. Llega julio. Señoras, señores. ¿En qué mes llega julio, locutor? Ahora él. La verdad que yo cuando miro la tele odio la gente que hace esos chistes. Te digo en serio, ¿eh? O sea, el que acabo de hacer yo. ¿En qué mes llega julio, en junio? ¡Mmm! Preparado. Preparado, Julio. Julio, ¿cómo es tu apellido? Maciota. Maciota. ¿Cómo, Sergio? Tengo uno de ese estilo para premio chico. Ah, para premio chico. A ver si lo adivinan. Yo veo desde casa que adivina a Pablo. A ver, a ver, a ver, ¿cómo es? A ver si lo adivinan. Sí. Entrega de premios. Sí. Muy linda entrega de premios. Un lujo, alfombra roja, adivino. Sí. Gana el primer premio un cubano. Sí. Buenísimo. Sube al escenario y le dice, no, no te doy el premio. ¿Cómo? No te lo doy. Se va. Uy, no te puedo creer. Sigue entregando premios, gana un venezolano. Sube al venezolano, no se lo dan el premio. ¿Cómo? Dame el premio. No, listo. Gana un costarricense. Sube. ¿Cómo se llama la obra? Mirá. Ah. Eso es, ¿cómo es, Pablo? Mirá, hasta Scarpino está sorprendido total. Me parece que es nuevo. Es nuevo es... Es que en general son viejos, ¿no? No, no. Claro. Sí, sí, en general se encuentran viejos. No, los chistes no son. No son viejos ni nuevos. ¿Son buenos o malos? No, pero a veces te cuentan el de mamá, mamá. El inodoro da vuelta, dale. Claro, bueno, sí. Y bueno, eso no es viejo. También hay que... O sea, me lo contaron. Ese es viejo y malo. Bueno. A ver, al final parecía un copado con los chistes. No, debe ser nuevo, no lo conozco. Ah, bueno. ¿Luisina? ¿Pero lo deducís? Premios latinos. ¿Premios latinos? No. A ver, contalo todo. Claro. Primer acto, gran entrega de premios, muy lindo, mucho lujo. Primer acto, gana el cubano, sube el cubano, no le dan el premio. El tipo se baja en una calentura, gana el segundo premio, gana el venezolano. Sube el venezolano y dice, nada, no te doy nada. ¿Cómo no me va a dar el premio? Se va. Sube el costarricense, no le dan el premio. ¿Cómo se llama la obra? Dame el premio, chico. Uy, Dios. Uy, Dios, está bien. ¿Es premio, chico? ¿Sí? ¿Eh? ¿Le gustó? Fuerte el aplauso, entonces. ¿Premio, chico? ¿Preparado, Julio? ¿Lingote o pregunta? ¿Lingote? Lingote. Listo, Julio, para hacerlo. ¿De qué barrio sos? Ciudadela. De Ciudadela. ¿Preparado? ¿Cerca del bingo? Sí. ¿Cerca del bingo? A 15 cuadras. Ah, bueno, no, no. Más para adentro. Más de Ciudadela Norte, sí. ¿Eh? Ciudadela Norte. ¿Preparado? ¿Listo, entonces, para sacar el lingote? ¡Ya! Dale. A ver, vamos. Eso. Dale, dale. Vamos, sí, vamos. Vamos que se puede, vamos. A ver. Los tres. Sí, sí, sí. ¡Qué jugador! Sí, sí, sí. Impresionante, mirá. ¡Pará, pará, pará! ¡Pará que te doy un abrazo! ¡Qué alegría! ¡Tú es espectacular! ¡Muy bien! ¡Tú sacaste! ¿Quién lo hizo? ¡Tú sacaste un abrazo! ¡Lo tenés, lo hiciste bárbaro! ¡Muy bien! ¡No le aflojaste nunca! ¡Tú es espectacular cómo lo sacó! ¿Te anotaste? ¿Vos te anotaron? Me anotaron, no me quería anotar yo. ¿Eh? Me anotó mi señora, no me quería anotar. ¿No te querías anotar? ¡Muy bien! ¿Te anotó tu señora? Sí. ¿Y cómo le llama tu señora? Cristina. ¡Qué bien! ¡Se lleva el lingote! ¡Se lleva el lingote al taxi! ¡Espectacular! ¡Muy bien! ¡Espectacular! ¡Se lo lleva el taxi! ¡Qué bien! ¡Ahí va, eh! ¡Qué bien! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Qué bien, Cristina! ¡Muy bien! ¡Qué bien, Cristina! ¡Espectacular! ¡Supermercado Díaz! Solana, ¿sabés la alegría de Cristina? ¿Qué te parece? ¡Mirá cómo lo sacaba! ¡A ver! ¡Mirá cómo lo sacaba! ¡Mirá! ¡Pero no me dejó sin aliento, eh! ¡Claro! ¡Porque lo que lo peleó, locutor! ¡Sí! ¡Lo que lo peleó! ¡A ver! ¡Esus! ¡Mirá! ¡No, no, no! ¡Mirá! 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 ¡Mirá, mirá, mirá! ¡No, no, no! ¡Mirá! ¡No, impresionante! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Sí! 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 ¡Excelente lo hizo! ¡Bravísimo! ¡Pero qué bien, Cristina, que lo anotó! ¡Qué bien! ¡Muy bien! ¡Señoras, señores! ¡Llega Oscar! ¡Llega Oscar! ¡Preparado, Oscar! Para sacar, será Lingote, será Preguntas. ¡A ver! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Levanta los brazos! ¡Lingote o Preguntas! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Lingote o Preguntas! ¡El Lingote! ¡Lingote! ¡Preparado entonces! ¡Listo para sacar el Lingote! ¡Lo saca! ¿Estás en pareja? ¡Sí! ¿Hace cuánto? ¡Ocho años! ¡Ocho años! ¿Y qué es lo que tu pareja ama de vos? El compañerismo. ¿Eso ama? ¿Vos sentís que te ama eso? El compañerismo. El compañerismo. Recata mucho eso, siempre. ¿Qué es lo que tu pareja ama de vos, Rocío? ¿Qué sentís que tu pareja ama de vos? Creo que también el compañerismo. ¿Compañerismo? Todo de él, todo. ¿Pero vos qué sentís que ama? Porque todos sentimos, locutor, que nos aman algo. Sí, claro. Pero a veces le pifías, ¿eh? ¿Estás convencido de que te aman algo que no te aman? Pero a veces te dicen también. ¿A veces te dicen? Vos estás atento. Pero nadie te dice, yo te amo esto. ¿Cómo no? ¿Eh? Sí. Ah, no me dice. Ah, bueno, bueno. Hernán, ¿vos qué sentís que te aman? ¿Qué sentís que te ama? Que soy un disfrutor de la vida. ¿Eh? Que le gusta como vivo la vida. Ah, ¿estás en pareja? No, no, pero antes. Ah. No, no me quieras chicanear. No, 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 perfecto. Pensé que te habías puesto y no me avisás. Ok. Yo te llamo, te mando un whatsapp. ¿Qué sentís que te aman, Scarpino? Cuando te aman. ¿Qué te aman, Scarpino? Bueno, Sergio, cuando me dice que me ama mucho es porque entiende que se mete en mi mirada y ve mi alma. Uh, están re flasheros. No, están re flasheros. ¿Cómo va? Mirá lo que es un viaje. Sentió, Sergio. Mirá, o sea, que se mete por los ojos. Bueno, pero esperá, vos tenés ojos, vos tenés los típicos ojos esos que transmiten todo, ¿o no, locutor? Sí, claro. Él es como transparente en ese sentido. ¿Qué te aman, Natijota? ¿Qué te aman? Ahora no me aman nada. Pero vos cuando sentís que te aman, ¿qué te aman? Yo sentía que mis anteriores relaciones me amaban cuando no rompía las bolas. Ah, mirá qué bien. Ah, mirá. O sea, ¿y qué porcentaje te amaban y qué porcentaje no te amaban? Sí, cada vez menos, por eso se terminó. Claro. O sea, cada vez era menos lo que no rompía las bolas. Ah, ok. Pasa. Claro, y sí, bueno, pasa. También al otro le rompe y por ahí a uno le rompe el otro. Totalmente. ¿Eh? Totalmente, dice. ¿Preparado, Oscar? Oscar, listo. Vamos, ¿eh? Oscar, ¿qué es lo que más te gusta de los pasajeros? Lo que más me gusta, que me digan la decisión correcta y que sea amable. Y que sea amable. ¿Y lo que no te gusta? Sí, me jode mucho cuando me avisan tarde, por ejemplo, que tengo que tomar un... Acá tenía que doblar. Oh, igual te dicen acá tenía que doblar. Ya me estoy pasando. Lo que pasa es que a veces yo te digo yo también, ¿eh? Sí. Lo que pasa es que me vuelvo loco, porque estamos pasando y la veo la que yo tengo que doblar. Y le digo, ahí teníamos que doblar. Bueno, igual. También es muy difícil no decirlo, ¿eh? Como pasajero lo digo. Lo querés decir. Lo que pasa es que por ahí provocás un accidente. Claro, me ha pasado por eso. Y vos no le das bola, le decís, bueno, no. Al principio sí, porque como que quería complacer al pasajero, pero después me di cuenta que es un riesgo y fui como más canchero. No, en un momento, es que en un momento estás laburando y decís compañerismo con mi señor. Claro. El pasajero también es un momento que no podés tampoco en todo. ¿Preparado? ¿Listo, Oscar? ¿Preparado? ¿Listo? ¡Ya! Vamos. Es Oscar. Y ahí tienes que hacer la palanca. Adelante. Muy bien, muy bien. Sí, que sale. Sí, me encantó. Dale, es ahora. Mirá, mirá, lo saca de parado. Sí, sí. A ver. No, era buena, ¿eh? Como la otra vez que lo sacaron así. ¡Ay, ay! Mirá la reggae. Está bien, te acordás, lo saca vertical. Sí. O sea, hacés lo mismo que tenés que hacer en bandejado. Pero lo hacés como con espátula. Claro. A ver. Mirá. Mirá, 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 mirá. Esta, la segunda es, ¿eh? La segunda. ¡Ay, ahí, mirá! ¡Ay, qué lástima! Casi, casi, ¿eh? ¡Qué lástima! ¡Ay, mirá! Preparado, Ariel Atilio Cambiasso. La nave que tiene es 2018. Prácticamente nuevo. Bien. ¿Lingote o preguntas? Lingote, Guido. Lingote. ¿Preparado entonces para el lingote? Listo. ¿Qué es lo que más te gusta del pasajero del taxi? Que sea social y amigable. ¿Y qué es lo que menos te gusta? El portazo. Ah, el portazo. No, es tremendo. El portazo no es lindo en el taxi, ¿eh? No, te rompen toda la puerta. Sí. ¿Y cómo, Hernán? En giratoria, muchas veces. Te la hacen giratoria. Hay gente que se zarpa. Y a veces te agarra el viento también y... Es una cosa tremenda. Cuando te agarra el viento... Claro. Cuando vos sos pasajero... Te dejan en aeroparque, que a veces hay mucho viento. Sí. Y cuando cerrás, te imprime otra velocidad. Eso es verdad. ¿Vos te das cuenta cuando es el viento? Sí. Sí. Y hay veces que si vos te zarpales tenés que decir igual al toque si te equivocaste... La puerta. ¡Uh! ¡Uh! Hay que bancar esa, ¿eh? Y bueno. Y sí. Y bueno. Yo ahí tranquilo. ¿Ahí qué hago? Te hago... Te vas. No, le cierro más... Le despacito, como lo pide. La puerta. La puerta, papu. Es feo irte, porque además como pasajero te retumba que te griten. Vamos a hacer la giratoria si querés. ¡No, no, no, no! Ahí. Yo a veces, ojo que yo también me vengo loco, ¿eh? Preparado. Listo para sacar el lingote. Está Rocío Robles para las flexiones de brazos. Rocío, del 1 al 10. ¿Vos cómo sos? Mirá que se ajusta al participante la cantidad que te ponemos. No hay una cantidad preestablecida. Depende de la capacidad de cada uno. ¿Y cómo se hace? Bueno, te lo tiene que decir honestamente el participante. Voy a medir las palabras porque vi que a Nati no le sirvió tanto lo que dijo. No, pero no es un tema de convencer. Esto es honestidad. Bueno, bueno, bueno. A ver. No, entreno. Entreno de lunes a sábado. ¡Eh! Pero, pero... ¿Y el domingo qué haces? ¿Vagueás? Dale. Sí, sí. No, dale. Bueno, eso. El domingo se tira a chantas. Pero, ponele, las flexiones las hago con las rodillas apoyadas. O sea, no... No estoy tan bien de arriba. ¿Cuánto le da la producción? Producción. ¿Cuánto le da la producción? ¿Cómo? Dicen que le dan... Tiene que hacer dos. Tiene que hacer dos y gana. ¿Eh? ¿No le gustó? No, es que no sé si me sale. Bueno, bueno. Dos y gana. Dos y le da el premio a Damián. Como que quiero ganar algo para Damián. Y Lingote... Y Lingote está para sacarlo. El portazo... Ahí está para... Sí, sí, sí. Nos vamos un corte rápido. Ya volvemos. Vamos. Vamos. Ahora que estás tanto en tu casa, descubriste que se puede hacer un montón de cosas, como poner el auto a punto, solo con videitos y tutoriales. Pero además, yo descubrí que para venir al estudio tengo un 5% de descuento en el mejor combustible todos los martes y domingos en las estaciones Action Participantes. Vos también descubrí todo lo que podés ahorrar desde casa. Descargate la app de Club Personal y aprovechá todos los beneficios. Filco te presenta la línea más completa de productos para tu hogar. Con Filco ahorrás más porque consumís menos energía. Comprá la mejor tecnología para vos y para tu casa en filco.com.ar. Mirá todos los productos que Filco tiene para tu hogar. Con Filco ahorrás más porque consumís menos energía. Comprá la mejor tecnología para vos y para tu casa en filco.com.ar. Preparado para sacar el lingote. Listo para sacar el lingote. Perdón, está Rocío Robles para ver si gana en este. Dos tiene que hacer. Dos. Se ajusta a lo que el participante dice que puede. Más o menos como para que tenga dificultad. Si hace dos, gana. Preparada, Rocío Robles. Lista. Ya. Eso, Rocío. Muy bien. Eso, Rocío. Eso. Dos. Dos. De la charla surgió que dos. Dale. Dale. Eso. 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 Dale. ¡Uh! ¡Ay, ay, ay! No, no puedo. No puedo. No puedo. No, pero pará. Quiero ganar algo para Damián. ¿Puedo contar un chiste? A ver. ¿Qué le dijo un huevo viejo a otro huevo viejo? ¿Cómo? ¿Un huevo viejo a otro huevo viejo? ¿Lo sabés? No. ¿Lo sabés, Luisina? No. ¿No? ¿Qué le dijo? Me tenés podrido. Está bien. Ah, muy bien. Está bien. Está bien. Bueno. Está bien. Fuerte el aplauso. ¿Sí? Está bien, ¿eh? Sí. Muy bien. Muy bien. ¿Preparado? ¿Preparado? Para sacar el lingote. ¿Listo? Esperá. Nos vamos a un corte rápido. Rápido. ¿Aguantás el corte? Un corte chiquito, ¿eh? Dale. ¡Uf! ¡Uf! Igual que con la puerta, te dice. ¡Ya volvemos! ¡Vamos! ¡Basta del trapo de piso! No te cansaste de escurrir. El trapo de piso con la mano cambia por Iberia pronto. Los nuevos sistemas de limpieza con mecanismos de enjuague y escurrido por centrifugado. Enjuagás y escurrís en un segundo sin tocar la mopa. Después limpias con el poder absorbente de la microfibra. La verdad es genial. Protege tus manos de productos químicos y olvídate del dolor de espalda. Es fácil y rápido. No toques más el trapo sucio para evitar el contacto con virus, hongos y bacterias. Adquirí los productos en tienda.iberiahogar.com.ar y seguinos en Instagram como arroba Iberia Hogar OK. Usá Iberia pronto y chau trapo de piso. ¡Ahí estamos de vuelta! ¡Preparado! ¿Listo para sacar el lingote? ¡Ya! ¿Sabés que lo saca? ¿Sabés que te va feliz a dormir? Ojalá, vamos. ¿Hay algo más lindo que irse contento a dormir? Lo saca y te voy... Hace bien. Eso. Te digo, para irte a dormir contento... Bien, bien, bien. O ves a alguien sacar un lingote o comes chocolate. Pero es más feliz ver a alguien... ¡Dale! 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 ¡Ahí va! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! No puedo poner Viral Arrepe. No, el Mica que me voy a morfar. Viral Arrepe. ¡Ay, ay, ay! Se le complicaba. Sí. No lo podía enganchar. Fuerte, bien fuerte el aplauso para el gran actor Nicolás Scarpino. ¡Bien fuerte el aplauso! ¡Bravo! Para el gran humorista y actor también, Sergio Gonal. ¡Eso! ¡Bravo, bravo! Muchísimas gracias, Sergio Gonal. Fuerte el aplauso para Rocío Robles. ¡Muy bien, bravo! Modelo, conductora. Está perfecto. ¡Fuerte el aplauso para Nati Jota! ¡Eso! ¡También, conductora! ¡Bien, bravo! Todo, dice. Todo. Y fuerte el aplauso para Hernán Drago. ¡Ahí va! Que de profesión, mi amigo. Porque eso supera todo, Hernán Drago. Mi amigo sos. Te quiero. ¿Eh? Te quiero. Yo te quiero mucho. Bien. ¡Bien! Fuerte el aplauso, entonces. ¡Chau! ¡Chau! Gracias, Royaz por vestirme. Visítalos en RoyazShop.com.ar ¡Chau!